Es Riu busca a Giler, es Riu recluta a Giler. La hermandad del canguro recluta un monje, un brujo, un mago, un paladín, un sacerdote, un mosquito, una parola, una parola... Otro reclutando, madre mía. ¡Se recluta a Giler! ¡Yo soy Giler! ¿De tú? Pero si eres nivel 43. ¡Pero mi mamá dice que tengo potencial! ¿Y cazador buscáis? Yo mate a Gul'dan, solo, sin armas, con el equipo en rojo, sin frasco. ¿Y cómo piensas curar? ¿Con vendas? ¿En serio que no hay ni un Giler en todo el servidor? ¡Que no hay Giler! ¡Que no hay Giler! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no termines el vídeo! ¡Que lo de que reclutamos Giler es cierto! ¡Buscamos lo que sea! ¡Chaman! ¡Mong! ¡Druida! ¡Holy priest! ¡Que es Dizzy! ¡Esto va para las tomas falsas! ¡Que no hay Giler! ¿Qué os dice la pringada esta? ¿Esto que tiene pico? ¡Esto va un poco catalán, ¿no? ¡Qué es lo leído!